El primer lugar, como veis, hemos titulado al ciclo Las músicas que nos escuchan, tertulia musical. Nos gustaría mucho conseguir un grupo, conseguir una serie de gente que tuviéramos unos intereses comunes por las músicas y que creáramos una especie de núcleo para escuchar música, para conseguir, en definitiva, un público. Dentro de un momento, me explicaré mejor. Pero quiero comenzar, si os parecen bien, por dar las gracias a la Casa de las Conchas que nos ha facilitado el espacio, los medios, que veis, que son muy buenos, nos lo ha facilitado gratuitamente, con la máxima amabilidad. Vamos a dar las gracias especiales, que en cuanto la da Cebrián, la tenemos aquí, a Arantxa, que no recuerdo el apellido, que no la tenemos aquí, pero está bien, y a Conrado, que está ahí escondido, que nos ha hecho de técnico. Y bueno, ha sido un trabajo agradabilísimo y ha funcionado todo bien. Le voy a dar las gracias también a la empresa Musicai, empresa de gestión musical, que ha organizado todo el ciclo, ha pagado las carpetas que tenéis en la mano, y bueno, pues le voy a dar muchas gracias a la directora, que lo ha hecho todo, probablemente, que está casada por vivo, pero eso no. No se lo diráis a nadie, no penséis que hablo de ningún tipo de influencia, nepotismo o cosas similares. ¿De acuerdo? Las músicas que no se escuchan, tertulia musical. Los que me conozcáis algo, sabréis que no me gusta, lo más mínimo, dar una salva o hacer cualquier tipo de cosas, sin tenerla perfectamente organizado. Con lo cual, hoy estoy, necesariamente, disgusto. Porque, insisto, lo que a mí me gustaría es que creáramos un núcleo de gente interesada por la música. Mirad, vivimos unos tiempos horribles, vivimos unos tiempos de crisis. Yo espero y deseo que a ninguno de vosotros la crisis le afecte, pero es muy improbable. Seguramente todos la notamos en un mundo, en un punto u otro. Y claro, la cultura, la música, se resiente de esto. Hoy por hoy es ligeramente difícil plantear que haya un concierto que sea de pago. Y los conciertos que no son de pago, quizás, solo quizás, estén resultando un poquito aburridos. Yo no sé vosotros, yo personalmente tendría que pensármelo para ir a escuchar una vez más la novena de Beethoven. Me encanta, entiendenme bien. Pues es que el concierto ante hoy son las sinfonías de Beethoven. Si sale una orquesta sinfónica, por decir algo, Llega es de la Reina, la orquesta sinfónica de Llega es de la Reina, lo primero que va a hacer es grabar la integral de la sinfonía de Beethoven. Yo, no sé, si alguno de vosotros esté informado de este tipo de cosas, os invito a hacer una poca, a ver si hay la orquesta sinfónica de alguna comunidad o ciudad que no habrá grabado la integral de Beethoven. Me encanta Beethoven, pero hay más gente. Y es cierto que, gracias a eso, conseguimos un cierto cansancio del repertorio. Soy músico, soy músico clásico, y jamás voy a decir una sola palabra en contra de Mozart, en contra de Bach, en contra de Beethoven, en contra de ninguno de los grandes. Pero es cierto que para la gente sin conocimientos musicales, sin una vivencia musical, es muy fácil que consigamos un repertorio amazacotado. Sería muy interesante lo que hay en otros países, que son cursos de apreciación de la música, cursos en que, bueno, tú te sientas a escuchar música y puedes decir lo que te convenga. Pero esos cursos de apreciación de la música, muchas veces, acaban teniendo un enorme problema, que es que para darnos contenidos, por así decirlo, examinables, acaban dando unas clases de historia de la música que pueden no ser lo que necesitemos. Yo me imagino que todos vosotros estáis muy interesados por lo más que se llama Mozart con el alfomismo de Salzburgo. Vamos, estoy convencido que lo buscáis por internet y buscáis los últimos copiedades de la reacción de Mozart con el alfomismo. Pero a lo mejor sería preferible que escucháramos simplemente Mozart y lo apreciáramos. Hemos titulado a este ciclo Las músicas que nos escuchan. Una de las cosas que queremos es las músicas muy valiosas, las músicas muy maravillosas que existen en el mundo, aprender a apreciarlas, escucharlas, darnos una oportunidad por sí mismas. Para eso, quizá, muchas veces, vamos a necesitar contar unas mínimas referencias, pero esas mínimas referencias no deberían nunca equivaler a una clase. Esto por la parte de la música que nos escucha. Por la parte de tertulia, hoy estoy haciendo una especie de charla en que la voy a guiar yo, espero hablar yo hoy la mayor parte del tiempo, aunque si alguien quiera hablar, aquí me da el ciclófono. Pero lo que me gustaría es que entre todos creáramos un ciclo de temas que nos gustaría hablar, de músicas que nos gustaría escuchar, y mientras haga falta que lo guíe yo, lo guíe yo. Cuando lleguemos y llegamos, llegaremos a ser un círculo en que cualquiera de vosotros nos diga, pues mira, a mí hoy me apetece hablar de esto o de lo otro, pues tranquilamente lo seguiremos haciendo allí. Yo he pensado orientar en cuatro grandes ciclos lo que sería esta charla. El primer ciclo lo he titulado Navegando el mar del tiempo, danzas y músicas de fiesta. En general, tenemos una sensación francamente horrorosa de que la música antigua, y ahora mismo prefiero a la música muy antigua, que es una música terriblemente mística, terriblemente lenta. Escucháis la banda sonora de cualquier película, por ejemplo, en el baile renascentista, y bueno, pues pudiera ser que la gente viviera en la luna, porque con ese ritmo tan lento, para dar un paso de baile, hacen falta a veces dos segundos y medio. Eso supone que la gente flotaba por el aire, entre tanto, y cosas así. Los que quizá conozcáis un poquito el mundo real de la música antigua, sabéis que la música antigua, en más de un caso y en más de dos, podría sustituir con ventaja la música de discoteca, tanto por ritmo como por marcha, como por, por el lado de ese globo, muchas veces por la propia calidad de la música. Entonces, de los cuatro ciclos en que empezando a atacar, uno sería, precisamente, escuchar ciertas músicas antiguas, quizá no muy conocidas. Todos conocéis el nombre de Mozart, que lo he citado ya varias veces hoy, pero es muy probable que pocos de vosotros conozcáis a John Gabland y quien lo conozca muy probablemente lo conoce por las versiones que ellos tienen en su momento. Si empiezo a hablar de William Burt o gente por el estilo, pues lo más probable es que me digáis algo así como, ¿lo qué? También, otra cosa interesante, sería observar que hay músicas en muchísimos sitios precisamente por ese enfoque historicista del que hablaba antes, muy a menudo nos vamos a encontrar con que parece que nadie hubiera hecho nada antes del siglo VI y, por supuesto, que nadie hubiera hecho nada fuera de Europa. Debe ser que, hasta que lleguemos nosotros a colonizarles, toda la gente del resto del mundo no hizo música. Es un ejemplo que ha habido músicas de otras culturas muy interesantes, muy atractivas y músicas que seguramente nos permiten entender incluso mejor nuestra propia música. Hace dos o tres días estaba yo comentando con un amigo del conservatorio que es que es muy difícil, me decía él, apreciar Mozart si uno no conocía Stamitz. Stamitz, no sabréis quién es, pero es un señor de la época de Mozart que para decirlo suavemente varía bastante menos que él. Pero, ¿cómo podemos apreciar la excepcionalidad de Mozart? ¿Cómo podemos apreciar las maravillas que hacía si no sabemos poner a la música común en su época? Por lo mismo, ¿cómo podemos apreciar las maravillas de la música occidental sin conocer otras músicas? Para encontrarnos seguramente con que muchas de esas músicas son igualmente maravillosas. Por cierto, como sí que hemos informático en la sala, la mayoría de las diapositivas solo tienen tantísimo texto. Esto lo estoy poniendo precisamente porque como salía aquí iba a hablar de algo durante para que os entendáis. Hay otro aspecto que muchas veces es el que más atrae a la mayoría de la gente, que es la idea del significado de la música. Cuando hacemos una canción, ¿qué relación tiene el texto con la música? ¿Tiene alguna? ¿La música tiene el significado o se basta en sí misma como decía Stravinsky? ¿Ha sido siempre la misma opinión la de los músicos y compositores al respecto? Entrar en la idea de música y significado nos podría proporcionar fácilmente muchas sesiones interesantes a este respecto. será el tercer enfoque que proponga y el último enfoque que propongo todo lo que haremos por lo menos mientras lo guía yo se le entrará uno de esos cuatro enfoques es la música reciente. Hace relativamente poco me enviaba por Facebook un comentario al que suponían que iba a ponerle tres mil oblicciones de un señor que me decía que a lo mejor el error de la mayoría de los músicos clásicos es intentar recapitular la historia de la música intentar decidir bueno queridos niños vamos a empezar por escuchar música gloria porque si lo de gloria no nunca entenderéis a Bach si en Bach nunca entenderéis a Bach cosas por el estilo y este señor me decía que es que muchas veces quizás fuera preferible empezar por no voy a decir siquiera lo mismo hace un siglo se estrenó la consagración de la primavera estamos a punto de cumplir exactamente el centésimo aniversario pues para mucha gente pude ser más inmediata la consagración de la primavera el comentario me hizo mucha gracia porque fue exactamente mi experiencia yo me tiré al conservatorio a estudiar con la intención de hacer mi propia música que entonces era muy distinta de la que hago ahora hasta que un compañero me llegó a su casa y me puse exactamente la consagración de la primavera ahí de repente me dio un interés enorme por un montón de cosas la música del siglo XX la música del siglo XXI tiene muchas veces una mala fama que no merece muchas veces falta una explicación por parte del compositor y falta un contexto pero vais a ver hoy por hoy como muchas veces es una música muchísimo más sencilla de entender no sabemos quiénes somos es decir cada uno de vosotros espero que sepa quién es de lo contrario estarías en grandes problemas pero quiero decir como grupo no sabemos quiénes somos yo he intentado que haya algo para todo el mundo estoy viendo ahora mismo músicos profesionales estoy viendo ahora mismo gente que no tiene que no sepa ningún conocimiento de Solfeo por lo mismo voy a dar un enfoque muy muy visual voy a intentar todo lo que tenga que ser vocabulario técnico o explicaciones de técnicas y cosas por el estilo que funcione sobre todo a partir de ejemplos de analogías visuales dicen que los esquimales son el pueblo más feliz del mundo por lo menos siempre se ha dicho os he traído un mínimo ejemplo de lo que ellos llaman katahaik que probablemente lo pronuncien de otra manera primero os lo pongo y ahora lo comentamos bueno se me olvidó estaría positiva disculpadme pero sería el ejemplo perfecto hay músicas que están mucho más hechas para disfrutarlas mientras uno las hace y hay que para escucharlas y este sería un ejemplo un ejemplo un ejemplo un ejemplo un ejemplo Lo que acabáis de ver son dos ejemplos de Katahai. Probablemente se pronuncie de otra manera. Si alguno de vosotros es experto en Inuit, la gran serie lo pronunciará. El Katahai es un tipo de juego musical que funciona exactamente como habéis visto. Por lo que tengo entendido, la regla son que lo ideal es que estén frente a gente como acabáis de escuchar y tocándose en las narices. Literalmente, con la nariz con la otra nariz. Entonces, la regla son, hay una serie de pautas rítmicas, acabáis de escucharlo. Se pone cada uno a intentar ser más cultural que el de al lado. Se pone cada uno a intentar hacer más ritmo que el de al lado. Y, como hemos visto directamente en pantalla, tiene el primero que se ríe. Yo personalmente he pensado más de una vez, pero por ahora no me dejan programar, que se deberían enseñar en los conservatorios, pero se haría mucho bien hacer algo así en el conservatorio de vez en cuando. Y tomarnos un poco menos en serio, que es una de las mejores maneras de ser serios de verdad. O, cúbrete el bello seno, que por mucho mirarlo, es que es mucho más rápido, es mucho mirarlo. Pero, el alma viene a menos, nos caemos. Ahora, bueno, le ha puesto un poco antes. Que el alma hace que el hombre se despliegue, en el fondo, en el fondo. El alma hace que el hombre se despliegue. El alma hace que el hombre se despliegue a todos juntos. Espera, mirando el consuelo. de ese milloceno que le da muerte y mira, aquí lo ponemos y repetimos que le da muerte que le da muerte